Este es el parque Kansam por aquí todo esto estaba lleno de gente que se sentaba aquí al lado de estos pequeños arbustos esperaba un grupo o una o otra banda que venía y todo eso allá es el Kansam está como irreconocible porque yo no me recuerdo haber visto estas cosas como de metal llenas de graffiti no me acuerdo haber visto eso pero si sé que eso era como una baranda y la entrada al festival era donde están esas rejas azules estas esas de ahí allí era la entrada al parque y por aquí hacían la cola desde allá haciendo la cola aquí te revisaban y ahí entrabas y todo eso que está allá hay como unos carros parados allá no sé si lo ve bueno esto es el parque vine porque hice una entrega por aquí cerca y vine para recordarme caminé por aquí todo esto hizo como de cemento ahí lo bajé el primer día el primer día que venía con el chamo este con Jaume que mis amigos de él de este chico Jaume y yo vine eso fue la primera vez fue en julio el primer día del rofés yo venía caminando y conocí a Jaume ahí caminando y nos pusimos a hablar recuerdo que yo había estado por aquí antes había pasado con un autobús de esos que son pequeñitos que se meten por los pueblos había pasado con el autobús porque quería ver dónde era el sitio y entonces caminé yo vivía en Villa Julia en eso fue no vivía en Valderroda eso fue en mayo en Valderroda en donde la rusa no vivía